del dictamen, se le concede el uso de la tribuna a la senadora Laura Rojas Hernández del Grupo Parlamentar del Partido de Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Pedí la palabra para hechos, porque me parece, he notado en intervenciones de varios colegas senadores, que no está suficientemente claro lo que es el catálogo de obligaciones de transparencia proactiva. Y me parece muy importante aclararlo, sobre todo que nos quede, por supuesto, claro a los que estamos aquí, qué es exactamente lo que vamos a votar y también para toda la gente que está siguiendo este debate. El artículo cuarto de la Ley General de Transparencia dice, el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y asequible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley, etcétera, etcétera, y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos dispuestos en la ley. Esto para fines prácticos significa que toda la información que esté en manos de los sujetos obligados, y ahora retomo lo que la misma ley general establece sobre quiénes son los sujetos obligados. Son los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, en las entidades federativas y municipal. Entonces, toda la información generada y administrada por estos sujetos obligados es pública. Eso significa que aunque no esté desarrollada en el catálogo de obligaciones específicas de transparencia proactiva, sigue siendo pública, puede ser consultada y se le entregará al peticionario de la información. El catálogo de obligaciones de transparencia que desde la ley general se estableció y que para algunos sujetos obligados quedó más desarrollada en la ley federal. Es solamente una selección de cierta información que a criterio de los que construimos este documento es mayormente útil que esté publicada en las páginas de internet a efecto de obviarle al peticionario el proceso de petición de cierta información. ¿Podemos equivocarnos? Claro que sí, somos humanos. ¿Puede faltar información que deseablemente debería de estar ya en una página de internet? Claro que sí. Y precisamente yo creo que durante la etapa de implementación se verá qué información es la que los peticionarios pueden estar pidiendo más para que se incorpore en este catálogo de obligaciones de transparencia. Claro que, y pongo dos ejemplos concretos, no es personal, no se trata de debatir, son los dos temas que más se han venido a decir a la tribuna, grupos parlamentarios. Grupos parlamentarios, ya lo dijo el senador Pablo Escudero, sí son sujetos obligados a publicar un informe exhaustivo del ejercicio de sus recursos. A entregarlo, a publicarlo, a publicarlo. Continúo, senadora, a publicarlo. Si un ciudadano quiere saber más información, más detallada, se pide y se tiene que entregar. Sin duda. En el proceso de implementación creo que podemos revisar y eventualmente reformar la ley, o también en la armonización que se tendrá que hacer de la ley orgánica del Congreso y de los reglamentos de las cámaras. Pero para mí sí es muy importante que quede claro, que no esté en este catálogo no quiere decir que no sea pública, que no se va a entregar, que no sea consultable. De cualquier órgano, incluidos, como lo comentó también la senadora padierna, la Senegas, Senese, que son entidades que manejan recursos públicos y que por supuesto que son sujetos obligados de esta ley. De todas las obligaciones genéricas de la ley general y luego de las obligaciones específicas que establecimos en esta ley federal. Y lo digo así, a mí también me hubiera gustado que quedaran desarrolladas otro tipo de obligaciones de transparencia. Como cual, que por ejemplo, el Poder Ejecutivo informe a detalle su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz. Sin embargo, no puede estar en una ley federal los intereses particulares de todos los senadores. Lo que buscamos es, en base a cierta información de peticiones que son más comunes y que nos resultaron más obvias, establecer este catálogo de obligaciones de transparencia proactiva. Concluyo medio minuto más, señor presidente. Ya se fue el senador Zoe Robledo y yo quería... Acá está el senador. El senador Zoe Robledo somos, además de amigos, somos compañeros de causa, como él lo dijo en el tema de 3 de 3. En el tema de 3 de 3, no es que se esté pateando el balón, no es que iba en la ley general o en la ley federal. Lo hemos dicho todo el tiempo. Va en la ley de responsabilidades. Esta ley es una ley de acceso a la información pública que no regula cosas sustantivas como las responsabilidades de los servidores públicos, igual que whistleblowers. En esa batalla, senador Zoe Robledo, por favor, vamos juntos y cada vez que subo a tribunal de ese tema, reitero mi compromiso, pero va en la ley de responsabilidades. Y lo quiero dejar claro porque para el público que nos sigue, no va en esta ley. Soy politóloga igual que Zoe y me gustaría que las cosas, las relaciones del poder, las relaciones entre los ciudadanos y el poder pudieran cambiar. Pero a veces los abogados tienen razón y va en la ley de responsabilidades. Muchas gracias.